Schaeffer estuvo 5 años preso y murió 2 años antes de conocer la sentencia definitiva por sus crímenes sexuales contra menores. Bueno, esa sentencia se conoció hoy. Penas de hasta 11 años de cárcel deberán cumplir jerarcas e integrantes de la ex-colonia Dignidad que lo ayudaron o que encubrieron sus crímenes. La sentencia establece que Schaeffer cometió violaciones y abusos sexuales reiterados entre los años 1993 y 1997. Muchos ocurrieron en la Frey House o Casa de Huéspedes, donde recibía sus visitas y tenía una habitación exclusiva. 11 casos fueron acreditados en la investigación. Con la ayuda, con la asistencia de algunos miembros de la colonia, que también fueron sancionados en calidad de cómplices y encubridores apenas altas. Harmut Hopp, médico titulado en la Universidad Católica, era director del Hospital de Villa Baviera. Prófugo en Alemania desde mayo del 2011, cuando escapó de Chile, debe cumplir 5 años y un día de prisión efectiva como cómplice de violación a 4 menores. Gerhard Mique, vocero y sindicado como el guardaespaldas de Schaeffer, tenía contacto permanente con los niños que ingresaban a la colonia. Fue condenado a la misma pena como cómplice de violación, más 6 años por secuestro y negativa de entrega de menores. El ex-militar y jefe de obras de la planta chancadora, Kurt Schnellenkamp, también debe cumplir 5 años como cómplice de la violación de 4 menores. Lo mismo ocurre con Ginter Schaffrick, encargado de organizar a los jóvenes en la colonia. Y también con el jefe del internado de Villa Baviera, Gert Sebald. Se reconoce después de un largo proceso, casi 14 años, que no solo Paul Schaeffer cometía los delitos sexuales contra niños al interior de la colonia de dignidad, sino que era auxiliado por estos jerarcas de la colonia de dignidad. Teletre se conversó en exclusiva con el único ciudadano chileno procesado por estos delitos. Denis Ricardo Alvear, antiguo vocero de la colonia, también fue condenado como cómplice de violación y negativa de entrega de menores. Jamás encubrí estos hechos. Si lo hubiese sabido, hubiese dimensiado. Hoy casado y padre de tres niños, Alvear debe cumplir más de 5 años de cárcel. En primer lugar, quiero dejar bien en claro que yo este fallo lo voy a acatar. Aunque me dure lo más profundo del alma, lo voy a acatar. La esposa de Alvear recuerda lo difícil que fue establecer una relación con el que hoy es su esposo. El doctor Job, el Paul Schaeffer, él me da primero las cachetadas. Sin hablar nada, siéntate, me dije, sacó la lente y me dieron cachetadas. Él. ¿Y eso por? ¿Por qué yo tenía algo con mi marido? Colonos más antiguos señalan que nadie que no lo haya vivido podría entender el poder que Schaeffer ejercía sobre ellos. Le miró nomás y uno se hundió por alguna eventual culpa. Otros 10 integrantes de la ex-colonia deberán cumplir penas menores por encubrir a Schaeffer y facilitar su fuga y ocultamiento. Nunca hice cosas por maldad o por mal intención. Por mí mismo me asusto lo que ha pasado en el pasado. Integrantes de la colonia que no fueron afectados por este fallo ven ahora una oportunidad de salir adelante. Esto significa que un tema se cerró, se ordenó y que podemos empezar a construir mejor nuestro futuro y avanzar más en los proyectos de vida que tenemos. Como sea, la sociedad comercial continuadora de las empresas de Colonia Dignidad deberá pagar 50 millones de pesos a cada una de las 11 víctimas querellantes por los abusos sexuales que cometió Paul Schaeffer. Gracias. Gracias. Gracias.